No, no te pago güey No, traes un güey, no necesito estar ahí cerca viendo No lo aprietes, se esta ahí bajando y va a salir chueco Aaaaah, te lo mamaste Carlos No chille, no chugle No te lo mamaste porque te lo hiciste uno No te lo mamaste, no te lo mamaste No te lo grise voy por abajo Pero si salgo a sentar Deja el estomago de cuerpo completo ¿Aquí? Que duelo, que duelo, que duelo Mi mejor ángulo No, no, no No, no, no Eh, no, si duele güey Es un chingo No te lo recomiendo Cálmate, Jek Fíjate, fíjate como lo vas a sacar bien, ¿sabes? No tiene corazón ni sentimientos Espérate, espérate Que esta se me resbala No tiene corazón ni sentimientos No tiene corazón ni sentimientos Mándale saludos a tu mamá y a tu papá Que te están viendo Eh, güey, agarro bien con cuidado Aaaaah 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 No mamaste Aaaaah No mames güey No seas chifleo porque te estoy tomando video Ya ves, ya fue todo Aaaaah Dame los besos, muere Bueno que salí un poco de gato Si Te dije, no te muevas también un poco antes Porque mira, espérate Es lo tendría que haber abarcado más Güey, hombre cuando yo me lo perforé Salió un menú sangre Eso verga, eso es la actitud Esa es la actitud Ahora trame una botella de vodka Para aumentar el dolor ¿Ya? A ver, los 200